Hola, buenas tardes, mi nombre es Bella González y voy a hablarles acerca de las políticas comerciales. ¿Qué son? Las políticas comerciales son un conjunto de regulaciones que engloban todo el marco legal de las importaciones y exportaciones de un país, es decir, el comercio internacional. Su diseño. Las políticas comerciales son diseñadas por el gobierno de un país y en ocasiones varios países pueden acordar tener una política comercial común respecto a otros para así formar una unión aduanera, como lo es la Unión Europea y el MERCOSUR. Herramientas de una política comercial restrictiva. 1. Barreras arancelarias. Aranceles a la importación. Los aranceles son un impuesto a la importación de bienes y más que una tasa fija a la unidad de producto, suelen ser un recargo porcentual al precio total del producto y esto se llama ad valorem. Se han disminuido significativamente los porcentajes arancelarios aplicados a las importaciones, ya que los países generalmente se han dado cuenta de que así se promueve el comercio internacional y el desarrollo. Por ejemplo, a principios del 2017, la administración de Trump comenzó a imponer aranceles a diversos productos. Por ejemplo, uno del 34,75% sobre las aceitunas negras. Así, los países que los exportaban a Estados Unidos tomaron represalias imponiendo aranceles a productos estadounidenses. Aranceles a la exportación. Son un impuesto a empresas o particulares de un país que producen bienes o servicios en ese país. Son mucho menos habituales que los aranceles a la importación y tienen como finalidad dificultar la exportación de un bien para así evitar que haya escasez en el país o que su precio nacional suba mucho. Un ejemplo de esto es que en Argentina, en el 2018, tenía un arancel a la exportación de soya. Ahora hablaremos de las barreras no arancelarias. 1. Cuotas a la importación. La aplicación de límites de unidades o de peso máximo a la importación de un producto en un determinado periodo de tiempo, siendo el año el más común. Los objetivos de las cuotas pueden ser 1. Proteger intereses de un determinado sector productivo de un país. 2. Evitar que se generen o se amplíen déficits comerciales. Y 3. Responder a políticas restrictivas de otros países. 3. Las cuotas son compatibles con los aranceles. Es decir, que probablemente un producto que esté sujeto a cuota también lleve un arancel. 4. Las medidas fitosanitarias. Son certificaciones que se requieren de ciertos productos para salvaguardar la salud de los consumidores, en este caso de los productos agrícolas. Por ejemplo, una norma oficial mexicana en la que se establece la cuarentena exterior para prevenir la introducción de plagas por la caña de azúcar. 5. Herramientas de una política comercial de apertura. Como contraparte, el gobierno puede adoptar una política comercial de apertura hacia el exterior, eliminando o reduciendo las barreras que mencioné anteriormente. Por ejemplo, puede reducir el valor porcentual del arancel ad valorem. Y así, y así hacerlo con ciertos productos. De igual manera, los gobiernos pueden llegar a acuerdos. Por ejemplo, los tratados de libre comercio. Estos se centran en eliminar las barreras comerciales en la zona o el área que delimiten los países, para así buscar una mayor armonización entre sus economías. Como ejemplo de esto, es el NAFTA. Es un tratado de libre comercio de América entre Estados Unidos, México y Canadá. Unión aduanera es el siguiente paso al tratado del libre comercio, ya que supone la inclusión de un arancel externo común entre los integrantes de la unión, frente a terceros. Es decir, si Colombia y Perú se pusieran de acuerdo para tener el mismo régimen de aranceles, frente a los productos importados desde Estados Unidos. Además de la unión aduanera, existen otro tipo de acuerdos que van más allá de lo comercial, que incluyen, por ejemplo, la movilidad del factor humano o del capital, como es el caso del mercado común. Asimismo, los países pueden establecer acuerdos unilaterales, reduciendo aranceles a productos provenientes de un país. Por ejemplo, en 1991, Estados Unidos promulgó la ley de preferencias arancelarias sobre los países andinos, que eliminaba los aranceles de productos provenientes de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Hablemos ahora del regionalismo, o acuerdos regionales de comercio, y son pactados por los países dentro de una región para fomentar el comercio internacional en ellas. Por ejemplo, en el 2000, China firmó el acuerdo de Bangkok con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, con la finalidad de reducir aranceles en la región, y esto dio paso a un acuerdo de libre comercio formal entre China y la ASEAN. La eficacia de las políticas comerciales. Lo primero que debe tener en cuenta un país para diseñar una política comercial son los medios de los que debe disponer para poder aplicarlas. Por ejemplo, si considera una política comercial de aranceles altos, deberá disponer de una infraestructura de vigilancia de sus fronteras para así evitar el contrabando, y disponer de medios administrativos y bancarios para que los importadores puedan abonar esos aranceles. Y si no dispone de todo esto, es mejor que considerar otras políticas comerciales. Para que se pueda determinar la eficacia de una política comercial, quienes la promueven deben ser explícitos con sus objetivos, los cuales suelen ser 1. Promover el desarrollo económico. 2. Reducir el desempleo o promover los empleos en el país. 3. Industrializarse, reindustrializarse o frenar la desindustrialización. 4. Proteger ciertos sectores agrícolas. Por ejemplo, Japón en el 2015 aplicaba un arancel del 800% al arroz importado, con la finalidad de proteger a sus agricultores. 5. Frenar el déficit comercial. 6. Responder a lo que se consideraría como un trato injusto a ese país. La mayoría de los economistas consideran que la liberalización del comercio, es decir, la eliminación de aranceles y las barreras no arancelarias, promueven el crecimiento del comercio internacional y un mayor crecimiento económico. 5. Finalmente, la importancia de las políticas comerciales y el por qué se diseñan en base a términos de intercambio, es simplemente para que la relación de intercambio pueda darse con fluidez. Con esto finalizamos y muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!